¿Cuál es el tema de carácter provisional? Pues obviamente, y ahora el gobierno adelantó su hora de entrada, que es a las 8, entonces lo que va a haber es un caos vial en todas las ciudades, no solamente en Tegucigal. No lo tenemos por cámara, nosotros esperamos que las cámaras nos manden todos los daños, pero se estima en unos 1.400 millones en este momento. Pues nosotros eso estamos revisando, porque el daño lo está haciendo el aparato productivo. Hay zonas donde los trabajadores, como los corteros de caña, los que tienen que cortar banano, salen temprano. No salen a las 9 de la mañana como hacen los empleados públicos, salen temprano. Entonces hay un retraso en la actividad productiva del país. ¿Se lo están pidiendo al gobierno ya? Bueno, suponemos que eso lo va a hacer hoy la Junta Directiva y esperamos una respuesta pronto. La Unión Europea ha dicho que se deben tomar en cuenta las peticiones de la alianza en cuanto a revisión de 5.000 actas y también en la cuestión de algunos departamentos con irregularidades. ¿Qué opinan de Merencia? Bueno, es que ayer, como les repetía a sus compañeros, hubo una reunión. Los observadores internacionales, igual que el COEP, consideraban que era necesario revisar también lo que es la alianza. Creemos que si los partidos son serios, ponen las actas a su disposición el COEP, que tiene una base de datos del tribunal, nos dicen qué es lo que hay y nosotros vamos a ser los veedores. Llamaríamos a la Unión Europea y a la OEA a que revisemos esas 5.000 actas. Y si hay inconsistencia, llevárselas al tribunal. ¿Pero no necesitan volver a estar ahí todo el mundo en este recuento? Bueno, es que en realidad el tribunal es la institución que tiene que dar los resultados, no somos los observadores. Los observadores podemos dar consideraciones, observaciones, pero no declaramos electo a nadie. Pero la alianza es cosa presenta a los recuento.